No tenés bala, no tenés claro Bueno, está bien, pero el pegado, dos en la mochila Es una barbaridad Si me llegan a matar los guachos ¡Boludo, no! ¡Ese está chiteado! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá el Ellie! A ver Boludo, el Ellie No, se... ¿Se fue el mapa, boludo? ¿A dónde, boludo? No, ya se fue el mapa Pero vino un Ellie rojo Tu un ratito así, boludo Pero se movía como un ovni, boludo No, 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 no Fíjate